Le dije a mi padre, padre sé que un día no estarás conmigo, cuando tú partas al cielo, habrá algo que me habrás de dejar, algo para sobrevivir y el mundo. Y conmigo no tengo bienes mantendibles para darte, no tengo plata para yo poder darte a ti. Más cuando mueres yo, algo menor te dejaré. Y me dijo, hágame con muchos piedras materiales. Más cuando mueres yo, me dijo algo que vibra en mi corazón. Algo que llevo ya dentro de mi alma. Algo que aún hasta las bestias en el campo, reconocen su poder. Más cuando mueres yo, algo más fácil y dedicado, me acaricias. Más cuando mueres yo, algo más fácil y dedicado a ti. Más cuando mueres yo, algo más fácil y dedicado a ti. Más cuando mueres yo, algo más fácil y dedicado a ti. Tengo la dicha de ser un único de Dios. Más cuando mueres yo, algo más fácil y dedicado a ti. Más cuando mueres yo, algo más fácil y dedicado a ti. Más cuando mueres yo, algo más fácil y dedicado a ti. Hijo mío, vendrán momentos que quizás te sientas solo. Más nunca olvides que contigo siempre está Cristo Jesús. Es mi Jesús, la gran herencia que mis padres me dejaron. Tengo la vida de ser un hijo de Dios. Hoy yo le amo y él me ama, estoy seguro. Hasta la muerte se entregó por rescatar el verdad y la maldad. Ya no me importa la riqueza de este mundo. Si en Juan Cristo, rey de reyes, es mi rey. Y me tengo algo mejor que muchos tienen materiales. Me tengo algo que unirá en mi corazón. Algo que llevo muy adentro de mi alma. Padre que aún hasta las bestias en el campo Reconocen sus poderes. Que con un viento apacible y delicado me acariciar. Cuando ante él estoy constrándolo.